Con el fin de generar ingresos para sus familias fue que hace tres años surgió la agrupación en el Cantón Generaleño. Un grupo de unas 15 mujeres decidieron trabajar unidas y fue así como nació, uniendo fuerzas de las Mercedes de Cajón. Ellas se dedican principalmente a textiles como la elaboración de cobertores para asientos de vehículos, uniformes deportivos, escuela y colegio, entre otros. Ahorita nos damos a conocer hoy con los cobertores, gracias a Dios, primera vez en Pérez Celeón se están dando los cobertores dados por Elina, somos las primeras mujeres con ellos, pero como guste la gente, digamos, los pedidos. ¿Ya tienen pedidos? Sí, hoy salieron bastantes porque hoy nos damos a conocer, ahorita tenemos como cinco más o menos. ¿Y de cuántos cobertores? ¿Cómo funciona esto? De tres, lo que son los dos butacas y los butacón. Pero los esfuerzos de la agrupación se encaminan más allá y ahora luchan por convertirse en una cooperativa. Las damas ya iniciaron el proceso para pronto transformarse. Mujeres queremos una cooperativa. Lo más pronto ahorita tenemos haciéndonos el local, la asociación de desarrollo de aquí de las Mercedes, que nos están ayudando el apoyo para hacernos el local, para empezar nosotras totalmente a trabajar ya con eso. Además, el grupo cuenta con el apoyo de la asociación de desarrollo de las Mercedes abajo, que actualmente está adecuando un pequeño salón para que puedan tener ahí su pequeña empresa. Han ido construyendo un grupo, formando un grupo, que comenzó con el INAMO y han venido haciendo cursos con el INAMO, formándose. Entonces nosotros ahora que ya culminan un curso, último curso por ahora, este año seguro, entonces los piden que les sigamos ayudando. En la agrupación afirman que les brindan esa colaboración con el fin de que tengan un lugar donde guardar el equipo y trabajar. La operación por ahora es como de millón doscientos, porque ya el salón estaba hecho, nada más le estamos haciendo un local, cerrando el local, ya habían cerrado para que guarden las máquinas y todo lo que ellas utilicen. Entonces ya no puede estar abierto, entonces va a salir más barato por eso, porque ya tienen el techo, entonces nada más le cerramos el local. Cabe indicar que el grupo está conformado por mujeres que pertenecen a distintas comunidades del distrito de Cajón. Si usted desea comunicarse con la agrupación puede llamar al número telefónico 85 58 57 88.